MOTOTIME Segundo bloque de Mototime y con esas imágenes increíbles de la falda desde el hotel de Los Herveceros desde el circuito de esta cuarta fecha del campeonato Córdoba de Enduro seguimos desarrollando este Mototime promediaba la carrera la primer competencia del día y lo vemos a Francisco Saniti tratando de sostener un ritmo pero iba a ser muy difícil porque una de las nuevas figuras una de las grandes apariciones de esta temporada en Enduro Córdoba y Nacional hablamos de Tomás Gómez el piloto de Mina Clavero hacía realmente un carrerón increíble en la categoría promocional clavando el primer giro de la competencia con un tiempo de 15 minutos 48 segundos que terminaría siendo solamente superado por algunos seniors no por todos hablando a las claras de la evolución de este piloto que es el actual líder de la categoría promocional que viene haciendo un muy buen argentino también de Enduro quizás con un paso en falso solamente en Mar y Noche producto del frío, el cual le cayó muy mal pero que habla a las claras de un nacimiento, un resurgimiento que habrá que seguirlo de cerca Tomás Gómez viene haciendo un trabajo bárbaro apoyado, apuntanado por su padre Pilo Gómez y por toda la agrupación que tiene detrás de los Caníbal Team liderados por Javier Saniti que realmente lo están llevando de una forma espectacular lo cual permite pensar, soñar con otro piloto más cordobés que va en camino dirigiéndose a grandes cosas como tantos otros pero volvemos a ubicarnos lo vemos a Santiago Coraza el piloto el cual la team y ahí lo vemos a Tommy Gómez observen el ritmo con la Izeta 125 realmente contundente el trabajo del joven piloto del Valle detrás de la Sierra para quedarse con una victoria inobjetable en la categoría promocional tomando una distancia indescontable sobre Agustín Marcuzzi que hizo un gran trabajo para quedarse en el segundo lugar su mejor resultado del año hasta ahora para el Chicho Marcuzzi y la tercera posición en poder de Francisco Saniti que a pesar de que está andando muy bien que está entrenando muchísimo obviamente tiene un problema grave al tratar de darle alcance a su compañero de equipo Tomás Gómez que lo está haciendo de manera increíble en la principiantes el triunfo para el piloto de la cumbre hablamos de Juan Freire el segundo lugar para Santiago Coraza este vehemente piloto que veíamos pasar recién va muy rápido quizás se tiene que tranquilizar un poquito nomás ordenarse y va a empezar a le van a empezar a salir tiempos increíbles creemos porque tiene muy buen ritmo y no le teme para nada al acelerador tercer lugar en esta categoría para Federico Dilett piloto local de la falda Carla Scalioni con algún problemita haciendo una parada para poder proseguir Natalia Scalioni también las chicas que se llevaron la mejor impresión de la falda aunque decían por ahí que no tienen este tipo de circuitos en La Rioja algo más exigente de lo normal con muchos escalones por ahí pero créanme que fue un circuito muy atractivo para los competidores tuvimos posibilidad la posibilidad de intervenir en esta carrera y realmente lo hemos disfrutado muchísimo en máster inicial el triunfo para Martín Diquián el piloto de Tanti el segundo lugar quedaba para Claudio Tawada y la tercera posición para Pablo Daneluti en máster B Martín Ladrón se quedaba con la victoria Claudio Romero ocupaba el segundo puesto y Daniel Gruline el piloto de Jesús María finalizaba en la tercera posición de la categoría el final para la mayoría de los pilotos en la categoría Club el triunfo quedó para el terceto del Cicero compuesto por Carlos Ferro Matías Castellanos y Néstor Escarafía siendo los ganadores el segundo lugar lo ocupaba el equipo del Red Burro 2 con Pablo Mendoza Federico Castro e Ignacio Danone y el tercer lugar para el Red Burro 1 con Alejandro Conti Juan Molina y José Bergamasco el turno para los más chiquitines para las categorías menores como siempre con un trazado diferenciado la presencia de Factory Race el disco de freno más importante de la Argentina presente en todas las grandes citas del Enduro provincial y nacional Icaro Libetti se había bajado de la principiante desde el circuito largo ahí lo veíamos a su padre siguiéndolo de cerca para tomar parte de esta competencia en menores el triunfo precisamente de Icaro Libetti máquina 901 segundo lugar para Dimas de Biaggi después se ubicaban Tomás Conrero Tomás Amati Adolfo Escaglioni también de la Rioja que nos visitó el más chiquito de los Escaglioni y en menores B el triunfo de Emiliano Yandrevin ya uno de los clásicos pilotos de la categoría en el campeonato cordobés que no se lo habían puesto fácil un circuito bastante exigente también para los más chiquitines para que puedan demostrar su evolución la falda realmente presentándose de excelente manera qué linda que está la falda qué linda que está en las sierras de Córdoba a pesar de la sequía pero pudimos disfrutar a pleno de un día a puro enduro donde la familia se llegó casi completa a vivir la emoción de este enduro cordobés vamos al último corte de nuestro programa se viene lo mejor se viene la carrera principal del fin de semana Team Motor Race la mega tienda del motociclismo de Córdoba todas las novedades en indumentaria de competición y casual repuestos neumáticos accesorios nacionales e importados mayor variedad al mejor precio Team Motor Race todo y en un solo lugar avenida Colón 4050 teléfono 0351 598 9722 Corleto Motos agente oficial Corleto Motos liderazgo y tradición en motos Belgrano y Ruta 15 Villa Curabrochero Trapote Racing repuestos e indumentarias accesorios encontrarnos en la avenida en la avenida recta Martín Oli 5720 esquina Gauss Trapote Racing Wanda Tire neumáticos de turismo y off-the-road de excelente rendimiento distribución y venta rosados neumáticos teléfono 0351 152-537746 Wanda tu futuro neumático Bondio Sport & Touring concesionario oficial Honda Yamaha y Beta repuestos originales indumentaria accesorios y todo para la alta gama Enduro y motocross Bondio Sport & Touring River Indarte 543